bueno y como se los dije continuamos acá midiendo los vestidos a ver qué tal como cuál color creen que se me ve mejor bueno ahí verdad desde ya después me lo van a ver bien todo para que ustedes observen ahí desde ya pues feliz navidad feliz año nuevo para todos quiero felicitar a un cumpleañero verdad feliz cumpleaños ahí para santos que dios lo bendiga y les regale muchos años más de vida al lado de sus seres queridos vaya entonces llegó el momento como se los dije los prometidos deuda solo me han visto nada más acá saben que es el color rojo bueno ustedes antes creo que observaban y mi color favorito era era el rosado ahora digo yo pues favorito favorito si no pero vamos a optar también por un rojo que ya que vestido rojo el único que tenía no me quedaba entonces llegó el momento verdad que ustedes observen y me digan pero creo que me voy a amar a vestir pelo gente porque miren ahorita vaya entonces ya van a ver ustedes pues la verdad pues como dicen hay cosa más bonita verdad sentirse cómodo uno con algo que no se ponen a andar ahí apretado entonces decidí verdad como dicen yo ya medio me lo estallé pero como encima de la ropa uno se siente un poco un poco raro entonces ahorita pues van a ver acá y así miren así me quedó el vestido pues que me compré como se los digo me dijeron de un vestido pero yo me compré dos entonces así así quedan detallados ahí está el rojo bueno yo sé que el rojo a varias personas la verdad le llama la atención lo tanto sé que si engordo más no quiero encontrar más pero todavía todavía da ahí está va entonces acá tenemos mi vestido rojo si me ven con uno de esos ahorita no lo estoy callando que ustedes vean que gracias a dios ahí tenemos ya está no sé cuál de los dos me voy a poner pero yo creo que el negro voy a aparecer como es el de luto verdad y de luto no estamos estamos como dicen verdad en espera de un año nuevo pero tampoco verdad tenemos que esperarlo con luto verdad así de que vamos por el siguiente usted observe y me dice cuál de los dos no no sé cuál de los dos será jejeje que me voy a poner jejeje vaya entonces fuimos con el otro mi gente es ahí como se los digo y me encantó por lo de las manguitas miren trae aquí y trae esto acá y además de eso trae la otra manguita encima y bueno me gustó mucho así de que muchas gracias a esta personita que dios bendiga su vida lo proteja y ahí pues lo mejor la salud verdad que le regale la salud así de que nos fuimos con el otro bueno llegó el momento de que vean el otro así de que no puedes decirles pues que eh no fastidian para nada super 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 cómodos ahí está ya le vamos a mostrar ahí como queda pa entonces mi gente se llegó el momento de verdad que ustedes puedan ver el otro así de que el otro vestido eh ya le vieron acá bueno este no tiene mucha manga verdad tiene un poco de escote eh por eso pues les digo ahí pues no se me dio para que vean que si y dice una buena compra les cuento miren un día eh fui a un lugar donde no se podía medir cuando no compras que en la calle verdad en la calle uno no se puede medir hay puestos de ropa esos días abunda en los puestos de ropa hacia en las calles es uno o dos dólares tal vez menos que en los puestos estable verdad pero sabe que en el puesto estable a veces le socan la pita a uno le socan la galleta pero ahí tiene la opción uno de que uno se lo puede medir porque fíjense que yo eh cuando yo los vi de ahí me dice y le digo yo hay donde medir porque es lo que yo primero busque si tenemos medir donde hay ropa más más fina verdad si porque así a veces ropita que uno compra así ya se sabe que es de la calle entonces me medí primero y yo le dije a chelita me gusta el color pero no me gusta como me queda mejor como y luego chelita era la que estaba ahí conmigo verdad esperando ahí que a ver cual me quedaba a ver cual me iba a medir y bueno y decirle pues que cuando yo salía con este negro me dije a este le queda bien lo único que es negro y yo veía el otro rojo también y me gustaba y dije yo bueno pues eso es una bendición verdad que me han mandado para que yo me comprara allí verdad pero vamos a ver que podemos hacer para llevarlo todo y así verdad así es de que así fue como atrás de todos bueno y ahorita les voy a mostrar verdad como me quedo el segundo vestido que es este vale trae el cintito bueno este es el mayor plante de vestido verdad este cintito lo que es vueludo no es tanto porque solo es este revuelito aquí de ahí pues no es como que si fuera todo así verdad así es de que ahí está ustedes observen ahí es obvio que este creo que no me lo pondré verdad porque les digo de luto entonces no verdad este será después a lo mejor pues bueno después a veces hay ocasiones verdad que uno busca ropa mera y no hay no tiene una cara entonces pues ya tengo verdad acá este vestidito así es de que gracias ahí a la persona que me lo manda van a decir me lo manda de ahí si pues yo digamos así verdad bueno pues ya ya lo lo vieron ahí esta ahí esta como les digo miren este vuelito hasta aquí llega lo de aquí después del vuelo verdad así es de que mi gente pues gracias ahí por verme acompañado en este otro video ya sé de que algunos les pareció aburrido a otros a lo mejor no les gustó el video y como se los digo bueno pues ya que felicitamos ahí ver a esa persona que está cumpliendo años cuantos no sé yo solo sé que está de cumpleaños porque la verdad no se vale preguntar pero bueno dicen en una a una mujer no se le debe preguntar verdad pero uno también verdad tampoco verdad van a dar uno y cuantos cumplirá no si comen pastel verdad y se va a ver cuantos cumplen porque a veces uno hace la gracia de comprar números ahí se da cuenta la gente cuantos cumplen yo para este mi cumpleaños si dios me permite poder comprar un pastel yo no creo no creo poner el número o a ver para que no vean los entas que me he hecho dije una amiga si ya pasa de 30 usted no diga la edad hijo una amiga de las agrónomas están con nosotros dice nunca diga la edad dice porque si no nadie te come así usted si le preguntan cuantos años tiene usted diga enta 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 así verdad así de que bueno pues agradecerles ahí gracias por vernos acompañado verme acompañado verdad hasta el final felicidades a todos los cumpleaños del mes de diciembre ahí coméntenme si hay alguno que va a cumplir año ya la melodía o en principio de enero o febrero y hacemos cumpleaños doble con el niño bueno fíjense que les digo yo el año pasado nosotros habíamos dicho verdad que nosotros no habíamos ningún cumpleaños verdad ni siquiera un pedazo de pollo ahí verdad habíamos hablado eso y fíjense que después era por lo de la casa verdad que estábamos haciéndola y después no fue solo una una comida de pastel sino que fueron dos comidas de pastel y una ida a comer así comida mexicana verdad que allí hubo una pareja y verdad que que me invitaron bueno le dijeron a mi esposo que se se programaron todas y me llevaron así verdad así es de que miren tuve el cumpleaños que menos pensé yo que iba a ser algo cuando tuve tres fiestas en una bueno hoy ya se nos alargó este video se me cuidan mucho nos vemos en un próximo video bendiciones a cada uno de ustedes un fuerte abrazo de año nuevo un gran saludo ahí para todos que Dios derrame muchas bendiciones los tengan con buena salud a ustedes y a su familia y a su familia y a su familia a su familia